Hola, nosotros somos el equipo de reclutamiento de Hostapay. Mi nombre es Laura. El mío, Ana, y en esta ocasión queremos invitarte a que te unas a la manada. Si tienes más de 21 años, te interesa obtener ingresos extra y, por supuesto, cuidar mascotas para ti no suena para nada como un trabajo, te invitamos a certificarte como Ambitro. Solo deberás completar tres módulos. Primero, debes registrarte como Host. El registro lo puedes hacer directamente desde nuestra página web o bien descargando una aplicación disponible para Android o para iPhone. Dentro del registro, suba una foto de perfil. En ella, tiene que verse tu rostro para que los padres de mascotas puedan identificarte. Y si tienes mascotas, suba una foto con ellas. Esto hará que tu perfil sea más atractivo. En tu descripción, cuéntale a los dueños cómo se harían ya contigo de las mascotas y cuéntale sobre tu disponibilidad. Elige los servicios que quieres ofrecer, así como las tarifas que quieres obtener por cada uno de ellos. Recuerda que por cada servicio realizado, tú vas a ganar el 90% del precio que capturaste en tu perfil. Dentro de los servicios que puedes ofrecer, se encuentra el hospedaje. En ella, la mascota se queda dormida en tu hogar. Guarderías son cuidadas durante el día. Dentro de los paseos, llevarás a las mascotas por una hora y nuestros paseadores pueden llevar un máximo de seis mascotas. Puedes ofrecer baños básicos o profesionales. En el caso del transporte, llevarás de manera segura y exclusiva a las mascotas a los lugares que sus padres elijan. Por último, entrenamiento. Puede ser básico o avanzado, dependiendo las características de cada mascota. Siguiendo con el registro, sube fotos de tu hogar. En ellas se tienen que ver que tu espacio es apto para recibir mascotas. Deberás capturar tu dirección. Es importante que aparezca correctamente el mapa y recuerda que esta no es visible ante los dueños. Recuerda subir una foto de tu identificación y de tu comprobante de domicilio. Este no tiene que ser mayor a tres meses. El segundo módulo es nuestra capacitación. Te haremos llegar un material interactivo donde verás un video y será una serie de preguntas. Recuerda que esta es gratuita y es en línea. Dentro de tus responsabilidades como anfitrión es tal de mantener seguras a las mascotas. Por eso te pedimos que utilices la correa y la plaza de identificación siempre que salgas del hogar. También recuerda mantenerte siempre en contacto. Tienes que tener suficiente batería y estar siempre mandando mensajes y fotos a los padres de mascotas. Por último, contesta todos los mensajes o solicitudes que te lleguen desde la aplicación. El último módulo es la certificación. Si tu perfil cumple con estas características, felicidades. Vamos a publicar tu perfil en hoxtapet.com. Te haremos una llamada para resolver dudas y platicaremos sobre medallas. Únete a la manada.